La identidad de Soledad El cadáver que hicieron pasar por aquí Si identificamos ese cadáver Podríamos demostrar que hubo suplantación de identidades Pero eso sabes que no es tan sencillo Recuerda que Soledad mandó a incinerar el cadáver Y ya no queda nada No, pero ¿sabes qué? En la cárcel debe haber registros Sobre ese cadáver Si logramos conseguir ese dato Y averiguamos dónde está Raceli Soledad estará descubierta Todo el gimnasio ¡Qué fino! Tiene piscina y hasta cancha de básquet Bueno, pues entonces ahora vamos a comprarte el uniforme inmediatamente ¿Vas a ser mi profesor de karate? Sí Tú vas a ser el mejor cadáver del mundo de lo público ¿Quieres? ¿Sí? Bueno, despídete No compras el uniforme Bienvenido a mi vida, Ico Sí, don Ramiro Orlando me amenazó con sacarme del concurso ¿Usted se imagina? Él quiere acabar con mi sueño de triunfar en la bonita de Venezuela Pero, ¿y por qué Orlando quiere hacerle eso, señorita Palacios? Porque Coral es su favorita Y claro, para protegerse él mismo Porque, bueno, como ya todo el mundo sabe que él y la mamá de Coral son amantes ¿Y de dónde sacó usted eso? Déjeme contarle Todo empezó cuando Orlando le dio la lista de jurado a Coral Mire, eso es muy delicado, eh Usted tiene pruebas de lo que me está diciendo Claro, claro Si él primero me ofreció esa lista a mí a cambio de... Bueno, a cambio de mis favores Pero, pero como yo soy una mujer decente, me negué Y desde ese entonces él me ha hecho la vida imposible ¿Y usted está segura de que Coral está involucrada en todo esto? Completamente segura, don Ramiro Coral, Coral y su mamá son capaces de hacer cualquier cosa por ganar el concurso Son unas mujeres ambiciosas Esa familia es terrible, terrible, don Ramiro Chamo, no puede ser que tumbo a la jevita a punta de billeta ¿Puedes creer eso? Es que no llevas vida, billeta Y mira, Andreina heredera de una revista El Nico heredera de un centro comercial ¿Y tú qué vas a heredar? El kimono de tu hermano Chamo, chequera matacalán No, no, yo no puedo creer que mi heredera sea una materialista Que sea capaz de cambiar mi amor por un pinche centro comercial Y la plata de Nico No, bueno, no, 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 no lo acepto Míralo, eh Mira, ahí está la rata esa Con mi princesa Bueno, bueno, ¿y entonces, DJ? ¿Vas a tirarla toda ya así? Te la vas a dejar tumbar así de fácil No, chamo Mira, 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 mira Yo te voy a dar un consejo a ti Tú te has enamorado, ¿verdad? Bueno, entonces lucha, lucha Como yo luché para levantarme a mi esmeralda ¿Verdad? ¡Ese es gallo! Desde que yo saqué una de las mayores puntuaciones en el primer desfile Orlando no ha hecho más que amenazarme con sacarme del concurso Y eso sería un escándalo si se entera la prensa No, 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 por favor Yo me encargo de hablar con Orlando para aclarar todo este asunto tan desagradable Por favor, déjelo en mis manos, ¿sí? Usted sí es un caballero, un príncipe Y es el verdadero dueño de este concurso Quedaría muy mal parado si Orlando pasa por encima de sus decisiones, ¿no cree? Pasa, Coral Pasa Te cité a esta reunión porque quería informarte acerca de las decisiones tomadas por el incidente en el lobby Esto es muy incómodo para mí, Orlando Y bueno, la pelea entre Gala y yo me parece que es un asunto personal que no debe mezclarse con la revista Te equivocas, Coral Eso nos afecta a todos Quería participarte que ya el problema fue solucionado Gala fue expulsada del concurso Pues déjame decirte que no estoy de acuerdo con tu decisión Si lo que quieres es solucionar el problema que ocasionó este chisme Mantente alejado de mi mamá Bendición, papi Ya pasé para segundo grado y falta poquitico para que llegue el niño Jesús Como saqué buenas notas, él me iba a traer la bicicleta azul con rueditas que le pedí Las rueditas las voy a usar un ratiquito nada más Porque yo voy a aprender a manejar rápido como los grandes También le pedí que regresaras de viaje para conocerte Te quiero mucho, papi Espero verte pronto Feliz Navidad Ay, perdóname Perdóname por tanta ausencia Por no estar aquí contigo, bebé Llegaste a crecer Pero no pude No pude, papito A veces los grandes no sacan tan buenas notas como tú Y la vida nos castiga Pero créeme Fíjame que tú siempre estuviste aquí, papá En este corazón que tanto te extrañó Y ahora que te encontré Tu papi te va a dar todo el amor que tiene guardado para ti Poquito a poco te lo voy a dar, bebé Que Dios te bendiga, bebé Que Dios te bendiga Coral, Soledad te explicó Que no hay motivos para creer semejante mentira Entre tu madre y yo simplemente hay una bonita amistad Más nada, créelo No me importa Te exijo distancia entre mi madre y tú Ay, disculpa que los interrumpa Perdóname, Orlando Pero es que vine a buscar el horario de actividades de la semana ¿Me lo podrías dar? Estoy apurada Yo me voy Espero que quede claro lo que hablamos Permiso Mi horario ni que nada, gala ¿A ti cómo que se te olvidó que tú estás fuera de este concurso? ¿No te quedó claro eso? Tú podrás decir misa, querido Pero aquí el único que da las órdenes es Ramiro El verdadero dueño de este concurso Y él me dijo que no te hiciera caso Así que por favor, entrégame mis horarios y entiéndete con él Ay, oye Mira, esos señores con esas muchachas ¿Tú estás segura que tú usas y tú el buen vivir? Claro, Necia ¿Acaso los ves jugando cartas? Ay, oye Lo que pasa es que se parece a un bingo Yo una vez fui a uno y era igualita a este Bien bonito Bien bonito Sí Porque no te callas la boca y disimulas Sonríe Buenas ¿Las señoritas buscaban alguna persona en especial? Sí, señor Nosotras estamos buscando al encargado de este local Yo soy Ginger Y ella es mi amiga Lynn Acabamos de llegar de Los Ángeles Y bueno, vinimos a echar un vistazo por el local Nosotras somos como quien dice Unas expertas en la materia Un momento Voy a ver si el jefe puede atenderte Ay, papá, que no pasa Ya casi me pichabas el placo ese Ay, pero tranquila, Lynn Es lo nervioso Es una simple actuación Sí Tranquilízate Mira que se oía como te temblaban las canillitas Claro, oye Es que me aterra Que un hijo de estos babosos no venga a meter manos Que me muere Pero tranquila Tranquilízate Que de aquí vamos a salir con un permiso Mira, corazoncito Tú y tu amiguita están libres Bueno, y es que tú me viste cara de taxi, eh Falta el respeto, abusador Ya va, disculpa, mi corazón Lo que pasa es que mi amiga y yo Estamos reservadas para una fiesta privada Gracias ¿Qué se pide? Todo esto, todo esto de besado Yo te mato, te mato y me muero Ginger Me llamo Ginger Cuidadito, eh Esta noche somos Chicas alegres y fáciles Ginger, Ginger Que están esos alifregados Dígame ese nombre que me puso instigado Elí Es primo hermano de Elí No entiendo, no le van a agradecer Bueno Ya el jefe las va a atender Vengan aquí un momento Tú me vas a escuchar Me vas a escuchar No te quiero en mi casa, Estelvina Fuera de mi casa callejera Dime la verdad, Soledad ¿Dónde está justo? No sé de qué estás hablando Justo está en la cárcel Ya sé Que todo el cuento ese de su muerte es mentira Fuiste capaz de mandar a cremar el cuerpo de otro hombre Para que no te descubrieran Pero ¿de dónde saca tantas estupideces? Podrás engañar a todo el mundo, Soledad Pero a mí no Así que me vas diciendo de una buena vez ¿Dónde tienes escondido a Justo? No, no, cariño Ahora no te podemos mostrar toda la mercancía Eso es lo que tú crees A ver Da una vuelta ¿Te ves la vuelta? Y ahora una sonrisa Esa sonrisa es que conquista Bien ¿Y tú, la de atrás? ¿Te puedes subir un poquito más la faldita? No, mamá Pero si tú allá parece un toro Eso es lo que leí Te lo juro, te lo juro Por Dios que cuando salga de aquí te mato, topacio Parecemos unas vacas en vitrina Ahora capaz y no secuestran los llampos haré Qué humillación Y que subiste la faldita ¿Qué es eso? No, no Si están dispuestas Mañana A primera hora sale un avión para una isla del Caribe Hay un ejecutivo que quiere hacer una fiesta Y necesita Damas de compañía ¿Dijiste las islas del Caribe? Nosotras venimos de allá Qué casualidad Bueno No les puedo dar más información Así que Si gustan Mañana las espero a primera hora en el Aeropuerto Internacional Adiós Estás enferma, Telvina Tu amargura te volvió loca Y no haces más que inventar disparates Tú Me hablas de amargura a mí Por favor, Soledad Es que no tienes vergüenza ¿Dónde está justo Soledad? No tengo por qué darte explicaciones de mis actos Así que fuera de mi casa y Telvina Te vas Tú sabes Que la verdad no puede esconderse para siempre Porque ella siempre encuentra por dónde salir Y un día Te caerá encima, Soledad Y te aplastará Ya hablé con la imprenta Ya mandaron a parar toda la impresión de las demás vallas y los periódicos Quédate tranquila No, Carmela Porque todo esto es culpa mía Yo debí estar aquí y supervisar la salida del arte final No, no es culpa tuya Tú ayer estabas haciendo algo muy importante Además, ya me enteré que hablaste con tu paso sobre la cámara, ¿no? Sí, pero no logré nada Mi papá te contó, ¿no? Ajá Carmela, yo... Yo quería comentarte algo Es que es muy delicado Y por eso no se lo quise contar a mi papá ¿Qué pasó? ¿Acerca de qué? Es que ayer cuando fui a ver a tu paso Ajá Yo me encontré a Alejandro en su casa Y yo no sé por qué Pero yo siento que entre ella y él le está pasando algo que no debe ser ¿Algo...? ¿Como qué? Algo... Algo indebido ¿Tú sabes? Es que mira, cuando Ramsés y yo llegamos Ellos se pusieron muy nerviosos Estaban muy misteriosos Y yo no sé, Carmela Yo no quiero pensar lo peor Pero... Pero Coral si se entera de esto, se muere Y yo no sé, yo siento que se lo debo decir Sí Ya no hace falta que me digas nada Escuché todo lo que dijiste Ok Estos son los reportes médicos que explican la causa de la muerte de Michelle Ah, perfecto Bueno, con esto tenemos material suficiente para iniciar la demanda Oye, pero como este es un caso penal Nosotros introducimos la querella Y el proceso lo lleva el Ministerio Público ¿No sabes? Bueno, de eso sabes tú más que yo Lo que tú decidas está bien Lo único que yo quiero es que más nadie tenga que morir por la irresponsabilidad de esa gente No, tú me estás haciendo lo correcto Y bueno, por lo de tus honorarios no te preocupes Yo... Yo te pago lo que cobres No, no, por favor Ustedes me van a pagar No, no Absoluto No, lo que sí tenemos que conseguir para... Cubrir los costos del proceso Disculpe un segundito ¿Aló? ¿Topacio? Creo que lo conseguimos, Alejandro Estamos a punto de saber dónde está Araceli ¿Topacio? ¿Dónde está? Elín y yo estamos en el negocio del tipo ¿Te acuerdas? Bueno, tú sabes, ¿no? Ahora somos las empleadas ¿Cómo? ¿Pero cómo? Ustedes no pueden Mañana mismo salimos para una isla del Caribe con el encargador del negocio Nos van a llevar a la mismísima casa de Héctor y Araceli ¿Qué tal? Te volviste loca, Topacio Tú no vas a hacer eso No, pero ¿qué fue, Alejandro? Dejá la histeria Elín y yo sabemos cuidarnos muy bien Sí, sí, ¿cómo no? Los Ángeles echarán menos una, pues No, Topacio No lo voy a permitir Tú no te vas del país Y mucho menos con ese tipo No tienes por qué disimular, Esmeralda Escuché perfectamente lo que le decías a Carmela sobre Alejandro y Topacio Coral, no te pongas así Son solo suposiciones Mira, lo que pasa es que a Esmeralda le sorprendió ver a Alejandro en casa de Topacio No, es que cualquiera se sorprendería, ¿no te parece? Es más, cualquiera podría pensar mal ¿Qué tiene que hacer Alejandro en casa de Topacio y por qué no me lo dijo? Ya va, Coral Yo no quiero que por mi imprudencia tú ahora te pelees con Topacio ¿Seguro que no es nada? No, es que no se trata de que me pelees con Topacio, no Se trata de lo extraño de esta situación Se trata de mi hermana, del hombre que amo Se trata de que se vean a escondidas ¡No entiende, Esmeralda! Quédate tranquila, Coral, eso te hace daño Mira, desde hace tiempo las dudas me están comiendo la cabeza Pero yo me negaba a creerlo Porque a quién se le puede ocurrir que su hermana Y el padre de su hija Ya va, ya va A lo mejor yo me voy a interpretar las cosas, Coral No Ya somos dos viendo lo que yo me niego a creer ¿Por qué Alejandro y Topacio me están haciendo esto? Mira ¿Por qué me traicionan de esta manera? ¿Por qué? Mira, joya, ¿por qué no dejan la visita para otro día? ¿Sí? Vámonos ya a esta carnicería de lujo que me tienen Alejandro, deja el estrés Vamos a hablar cuando llegue a mi casa, ¿sí? ¿Te parece? Mira, Topacio, vamos a hacer algo Tú te vas inmediatamente allí Y dejas de estar inventando Nos vamos a ver en la casa de tu tía Pero no inventen nada ¿Ok? ¿Qué pasó con la morocha? Ya está bien, ¿no? Sí, sí, está bien Oye, pero dime algo, Francisco ¿Por qué las mujeres serán tan inventoras? A mí ni me pregunte Yo definitivamente llegué tarde a la clase para comprenderlas Mientras más las conozco, menos las entiendo Alejandro se puso como loco Esta me regañó Y tiene toda la razón Yo estoy totalmente de acuerdo con él Porque definitivamente hay que meterte en un manicomio Si piensas de verdad y te pasa a Isla del Caribe Esta es la única forma que tenemos Para llegar al fondo del asunto, ¿no entiendes? No, debe de otra forma, otra manera Legal, correcta No así, por favor, conmigo no cuente ¿Qué? No, que no lo puedes dejar solo en esto Y ahora no Además, tú le gustaste al dueño Al igual que te viste unas piernas, mundotas Esa es bastante gustarla ¿Qué cuestión? Ginger del demonio ¿Tú no ves que este papelito conmigo no pega? Darío y yo, nada que ve Y bueno, en fin, que hace tiempo que yo Ay, bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo no? Que mi violino va a estar como un loco buscando Vamos, vamos, vamos Pero mami, ¿ya te va tan pronto? Bueno, sí, quería disfrutar contigo Pero estás divina Tantas curvas y yo sin frenos, mamá Y tan triste que estás Está bien, gracias ¿Qué pasó aún? Esa es la vieja La vieja, la doña del rancho La que casi nos mata La vieja mafiosa La mamá de Héctor No, yo tengo que averiguar ¿Qué hace esa tipa aquí? Ay, por favor, yo me quiero ir Alejandro y Topacio Se la pasan hablando por teléfono Y él me niega esa llamada Bueno, pero tiene que haber A la misma razón para eso, Coral Que la hay, la hay Ellos se gustaban Y bueno, cuando Alejandro se enteró Que Topacio y yo éramos hermanas Supuestamente se acabó todo No pasó más nada Pero eso es mentira Eso nunca se terminó Ya, ya, ya va, Coral Es verdad que yo vi algo extraño Pero yo no creo que Topacio Juegue así con tus sentimientos Tiene que haber una explicación Las llamadas Las mentiras de Alejandro Las desapariciones Sus encuentros por casualidad ¿No te parecen demasiadas explicaciones? Ay, Coral, no te pongas así No te pongas así, Coral Mira, este, seguramente Hay una confusión No eches a perder tu felicidad Por suposiciones ¿Qué otros mazones tendrían ellos Para esconderse? Para encontrarse en mis espaldas No, Coral Coral, mira Tú tienes que hablar con Alejandro Y con Topacio Y aclarar todo Eso es lo que tú tienes que hacer Sí, sí, Coral Mira, esto es un asunto muy delicado ¿Y qué me van a decir? ¿Ustedes creen que existe Alguna explicación Para esta traición Que me están haciendo? ¿Está bien? ¿Qué pasa? Yo sabía que esto iba a pasar Mañana vamos a aparecer La página de los muertos En el periódico Yo estoy segura Vámonos de aquí Por favor, mi amor Anda, mi amor Cállate la boca, Elin Cállate la boca Yo quiero averiguar ¿Qué hace la vieja esa aquí? Algo ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Que nos van a agarrar Inspector Ardilla ¿Cómo está, doyita? ¿Qué te va? Mira Estos son los papeles Documentos Yo tengo la dirección Rapidito Tranquila, doñita Este tercio Es un ca... No, Coral Tú no te vas de aquí Hasta que te calmes Y me digas ¿Qué es lo que vas a hacer? No sé No sé qué voy a hacer Alejandro No le quiero ver la cara No quiero regresar A casa de mi mamá Porque no quiero Darle la razón Y bueno Tampoco puedo ir A casa de tu espacio Pero a mi casa Puedes ir Allí siempre eres Eres bien recibida Claro que sí Coral Yo soy tu amiga Y siempre serás bienvenida Tú y tu hija Así que si necesitas Te vamos a estar esperando ¿Está bien? ¿Estás viendo? Yo te lo dije La gente más peligrosa Que un muchacho con tijera Vámonos de aquí Ya, ya, ya Ey, ey, ey ¿Y ustedes? ¿Qué pasa, Jalicito? Digo, que hacen aquí todavía Él... Bueno, lo que pasa Es que recibimos Una llamada de dos clientes ¿No sabes? Y bueno No sabes Mercancía que no se exhibe No se vende Sí, bueno, pero ya no Vamos Sí, nos vemos mañana En el aeropuerto Es que yo me muero Por mojarme En esas playas del Caribe Sí, seguro Bueno Hasta mañana Chao ¿Y esas? ¿Quién es sol? Bueno, material nuevo Recién llegado ¿Por qué? No sé La... La altota esa Me parece conocida Pero no sé de dónde Ya no quiero ni pensar Que Topacio Está relacionada Con Alejandro Y que los dos Estén engañando a Coral Sí, la verdad Es que una traición Siempre es terrible Y aún más Viniendo de un ser querido Yo tengo que hablar Con Topacio Es que yo estoy segura Que tiene que haber Una explicación lógica Para todo esto Cuentas conmigo Para lo que sea Gracias Bueno, ahora Me voy a ir a mi oficina Que tengo que hacer Unas llamadas Muy importantes Ok Después nos vemos Esperanza Qué bueno que te consigo Es que Quería hablar contigo Es que Como últimamente No pego una contigo Ay, Duque A mí también me alegra verte Yo ando con la cabeza Vuelta en ocho Debe ser por lo que yo hice ¿No? A nadie le gusta que Que anden Mostrando su intimidad De esa manera Es por eso que yo Vengo a ofrecerte Mi disculpa Fue un error, Duque Tú no tienes la culpa De nada Yo sí soy responsable De lo que hice Y es que no me di cuenta Que ese era un arte Entonces ahorita Estás expuesta Por todos lados De esa manera Y Mira, si yo pudiera Yo mismo bajaría Todas esas vallas Escuché una conversación De lo más extraña Entre Topacio y Alejandro ¿Ah, sí? ¿Y qué tienen que ver Esos dos? Ni idea Lo que sí es que Escuché que el tipo Le estaba Prohibiendo A Topacio Que se fuera con Leo Para el extranjero ¿Y de verdad le dijo eso? Bueno, no sé En realidad No dijeron nombres Pero hasta donde Yo tengo entendido La morocha Con el único tipo Con el que pretende Dice para el extranjero Es con Leo Ahora, lo que sí me extraña Es que Alejandro Esté metiéndose Así en la vida De la morocha Y que hasta le prohíba Cosas Bueno, tú sabes Que esos dos tuvieron Un pase de corriente Bueno, sí, pero Pero por más que sea Alejandro sigue siendo El marido de Coral Yo no creo Que la morocha Se vaya a meter En esos problemas Con la hermana Bueno, no sé Por lo menos No la topasio Que yo conozco Entonces, ¿cuál va a ser Tu rival, sensei Leo o Alejandro? Pues cualquiera De los dos Me tiene sin cuidado Topasio puede ser Lo que le dé la gana Con su vida Alejandro ¿Qué le pasa? Siéntese No, no, no Es que fui a la cárcel Y me enteré De algo muy sospechoso Cuénteme Parece ser Que el mismo día En que murió justo Una monja Se robó el carro De un doctor Y también desapareció Un recluso Que estaba herido En la enfermería ¿Sospechoso? No, no, no A mí esto me suena Que tiene que ver Con el caso de Augusto Sí, sí A mí también me parece Todo tiene que estar relacionado ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, no Quédese tranquila Voy a llamar a Genasi El abogado que me defendió Sí, sí Yo lo conozco No se preocupe Entre los tres Encontraremos una respuesta Estelvina sigue averiguando Y este asunto Me preocupa cada vez más Orlando Yo necesito verte Ya no puedo Con esta angustia Por favor ¿Me entiendes? Te estoy esperando ¿Aló? Bueno, pero ¿Qué pasa contigo, tía? Tengo horas Llamando para allá Estás guindada En ese teléfono Segurito Que estabas hablando Con tu amante ¿Cómo te atreves A llamar a mi casa? Ay, mira No me trates mal Que para eso somos socias ¿Qué pasó? ¿Resolviste lo de los reales? Si no me das una prueba De que Augusto está vivo No pienso darte Un solo centavo, Elena Bueno, pero ¿Qué quieres que te dé una oreja? Porque Un mechón de pelo Es imposible Idiota Lo que quiero es Escucharlo Oírlo Saber Sentir que está vivo Bueno, está bien Pero un momentico Toma Habla con tu hermana La que te mandó Al apuñalado Soledad Justo Justo, justo Por favor Por favor, justo Tienes que decirme ¿Dónde estás? Por favor Hale rápido Dime rápido ¿Dónde estás? Junto No soy el rey de los brutos Porque lo que llego es a Duque Confundiste los dibujos Tampoco fue que le hiciste a propósito ¿Qué tú no te has dado cuenta? Yo siempre meto la pata No una, sino las dos No digo las dos, sino las cuatro Si fuera caballo Gracias a Dios que soy gente Duque Escúchame, ¿sí? Mira, no te menosprecies Yo sé lo que vales Y lo maravilloso que puede ser ¿Tú sabes Toda la felicidad Que me gustaría regalarte Desde el mismísimo momento Que abro la boca Para decirte hoy Sí Antes lo hiciste ¿Antes de qué? Antes de que termináramos Duque, tú Tú lograste hacerme sentir cosas Que yo ni siquiera soñaba Yo que pensaba Que había sido un mosquito Que pasó por tu vida Así fue Pasó, picó y se fue No, ¿qué? En todo caso Tu picada todavía duele Soledad Ese hombre casi me mata Júrame que tú no tuviste Nada que ver en eso Júrame Ya, 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 ya Dame Bueno, ya te diste cuenta Que estaba viviendo y coleando Ahora dime ¿Qué pasó con el dinero? ¿Cómo puedes hacerme Tanto daño, Elena? Después de todo lo que yo He hecho por ti Te maté el hambre Te di una casa Te di comida Eres una mala agradecida Una infame Ay, tía Tú te pones tan pavosa Con esos dramones Mira, si no tienes la plata No te preocupes Que ya tengo clientes De sobra que quieren La vida de gusto Chao Eres una desgraciada Tú no sabes Que si Soledad descubre Donde estamos Te va a venir a rematar Ella te quiere muerto Como el ciclista Eso es mentira Mi hermana no me haría Algo así En cambio tú sí Tú me quieres matar Aquí en este encierro Eso es lo que quieres tú Yo, tío Pero si yo te salvé la vida Y lo único que he hecho Es cuidarte Y mira tú con lo que me sale Ay, hay que ver Que tú eres bien malagradecido ¿Y qué es lo que piensas Hacer conmigo? Matarme del encierro En este cuartucho Tranquilo Por ahora tienes que Calmarte y recuperarte Que tu sobrina bella Se va a encargar de todo ¿O quieres que llame al sicario? Ay, pero ya va Oye, te lo juro Que por un momento Pensé que nos iban A dar a matar y le No, no es para menos La vieja habló clarito Hasta mandó a matar a Alejandro Iban a averiguar Su dirección y todo Sí, hijo Ya hay que avisarle Porque está corriendo Peligro de muerte Y a lo mejor Hasta su familia también Bueno, pero yo no te dije Que nos fuéramos directos A avisarle Ah, no, sí Bien bellas Que nos íbamos a ir Así vestidas Caminando por la calle Mija ¿Te parece poco Lo que ya hemos pasado hoy? ¿Pero cómo puedes Estar pendiente de la ropa Cuando la vida de Alejandro Corre peligro? Ay, pero tú sí Hay que ver que tú eres Bien superficial ¿Qué? Pero no Lo que estaba tratando Era de evitar otro rollo Todo lo tuyo Nexia ¿Y usted qué hace? 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 Todo tiene lógica Suplantaron la identidad del muerto Y esa monja Es un bicho, ¿de verdad? Sí, está a raíz del concurso Y bueno, Orlando Ha estado muy cerca de eso ¿Verdad? ¿Sí? ¿Y qué tanto? Lo suficiente como para que todos Digan que Que él es su amante ¿Qué? Bueno, nosotros fuimos para allá Porque queríamos averiguar Dónde estaba metida La tal Araceli, ¿verdad? Y al parecer ella Y su novio Una cosa así Ellos son los cabecillas De una red de prostitución internacional Y tienen un encargado Y tienen a un tipo Que le dicen el jefe Que es el que maneja Todas las mujeres Sí Parece que esa parejita Está en una isla del Caribe Sí Pero corrimos con suerte, Leo Porque al parecer Le gustamos mucho al jefe Y bueno, yo le estaba diciendo A Ilín que mañana mismo Ellos van en un vuelo Para una isla Y nosotras podemos ir Y averiguar Y indagar ¿Qué sé yo? ¿Ustedes pueden ir? ¿Estás volviendo loca? Sí, estoy volviendo loca No, y no sabes Por allá se pareció una doña La mamá del tal Héctor este Y no fue precisamente Allá vela a la lonchera ¿Qué doña? Esa es la vieja del rancho Esa es la del otro día, ¿verdad? Sí Esa misma Y fue bien clara y precisa Cuando le dijo a los matones Que si veían a Alejandro Lo mataron Ay, sí No, no, no Yo me rindo Esto es demasiado peligroso Joya No, nosotros teníamos Que avisarle a Alejandro Esos matones se la tienen jurada Además tenemos que ir a la isla A avisarle a la policía Y que indaguen Averigüen Y lo metan presos Un momentico El huevito se acabó Topacio Yo no voy a permitir Que tú regreses a ese lugar Y mucho menos Que te vayas de viaje Con esa gente Tú lo viste loca Pero por lo menos Déjame averiguar No, no, no Nada de eso Topacio Es más Es que ni siquiera Vamos a discutir el asunto O sea, ustedes dos Se van a cambiar Y vamos a hablar con Alejandro Desde ahora en adelante De esto se va a encargar la policía Manchame Ya es Vos Populi Que la vieja o la barría O sea, la mamá de Coral Se deja acariciar las arrugas Por su joven amante El estúpido de mi marido Ay, pero yo te voy a decir Una cosa, Girafita Tú podrás ser Todo lo ridícula Que tú quieras Porque yo sé Que también estás muy operada Ay, pero Es verdad, Rosita Pero tú no eres vieja Que marido tan gafo Ay, no le hagas caso a la burra Ay, y cambiando el tema Te enteraste desde la última Parece que el Orlando Votó del concurso A la raquítica de Gala No me digas ¿Y por qué? Ay, bueno, yo no sé Pero el viejo patán del Ramiro Ya la reenganchó Ay, bueno, y menos mal Porque capaz Y nos quedamos en el trabajo Bueno, igual Gala Es una pata en el suelo De la que hay que deshacerse Es de Coral Y le vamos a hacer La vida imposible Hasta que renuncie A ese concurso ¿Y tú tienes algún plan? ¿Con tal de que no se aprende machete? Por supuesto que tengo un plan Y es tan bueno Que Coral va a pedir a Gritos Que la saquen del bebita de Venezuela Para inscribirse en el infierno ¿Cómo estás, mi amor? Bien Mira Bien, bien, bien Mira ¿Cómo te fue la guardería? Bien ¿En serio? Un dibujo bellísimo ¿Por qué no vas a ir a buscar el dibujo, mi amor? Y se lo enseñé a tu mami Búscalo ¿Y tú cómo estás? Porque tienes una carita ¿Tuviste algún problema en el concurso? Ay, señora Teresa No tengo ni un minuto de paz Lo único que es Que me tranquilice Saber que voy a llegar a la casa Y voy a encontrarme con esa cosita chiquita Que es mi vida Ay, mi amor A ver Princesa Venga Ya me lo explicó y todo ¿En serio? Explícame a mí Explícame a mí Que a ver quién es ¿Quién es esta? Este es mi papi 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 Topacio averiguó que Araceli y Héctor Manejan su negocio de prostitución Desde una isla del Caribe Qué lindo Bueno, mira También tenemos que estar pendientes De la loca de Lala Que anda suelta por ahí Por supuesto No podemos descuidarnos Ni un solo minuto Venga, Miki Alejandro Alejandro, no No hay nadie aquí Tienes que tener mucho cuidado Pero se pasó a Topacio La vieja Para la vieja del rancho La doña se presentó En el local, ¿verdad? Y yo vi cuando le dio Tus documentos A uno de sus matones Y dijo que iba a averiguar Tu dirección para matarte Magia negra Ay, no Sape, gato En eso sí que no, amiga Nosotras estamos bautizadas Es que magia negra Ni que ocho cuartos Estúpida Entonces es veneno ¿Y tú piensas que nosotras Vamos a cargar con el cadáver de Coral? Conmigo no cuenten Yo no voy a estar cargando a nadie Además, esa mujer se ve que es muy pesada Ay, no vamos a matar a nadie Yo no soy ninguna asesina ¿No entienden? Escuchen bien Ustedes se van a encargar De ponerle un poquito de este pulpo A todo lo que coma o beba Coral Isabelina Dice a ella, no le gusta Ah Animal Se supone que Coral no se va a enterar Mira, Villavicencio ¿Y qué le va a pasar a la Coral Cuando se trague ese polvo? Ustedes, ocúpense De ponerle esta dosis Que yo me encargo de lo demás ¿Sí? Eileen y yo Estamos saliendo del local, ¿verdad? Cuando se presentó la vieja mafiosa esa Y le entregó tus documentos Al encargado Y eso es que te robaron los malandros Exacto, esos tipos son mafiosos, chamo Y son gente de cuidado Sí, yo escuché clarito Cuando ellos dijeron que iban a averiguar La dirección de tu casa ¿Y esta perlita, Coral, mi mamá? No, tenemos que hacer algo Y ya no les puede pasar nada Yo te lo dije, Alejandro Que el abuelo te iba a traer Estarte enredando con ese tipo de gente Ahora todos corremos peligro Mi vida, ese dibujo le quedó precioso Vamos a ir al cuarto a guardarlo, ¿sí? ¿Te damos para cenar? No, gracias, señora Teresa No tengo hambre Vamos, princesa ¿Aló? Mamá, vieja, soy yo, Alejandro Escúchame, ¿tú estás bien? La niña, tú... Sí, sí, todo está bien, mi amor Coral vino y se fue para el cuarto con la niña Pero la verdad es que la noto muy decaída Bueno, me imagino, debe estar cansada Vieja, hazme un favor Por favor, si llaman por allí preguntando por mí Por favor, no digas nada que yo vivo allí Y di que están equivocados Hazme caso, vieja, por favor Pero, pero, ¿por qué me dices esas cosas, Alejandro? ¿Qué está pasando? No me asustes Mamá, no pregunte Y haz lo que te digo ¿Entendido? Mi amor, Alejandro, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? No, nada, bien ¿Pero quién te está persiguiendo? La mala suerte Pero nada, no tienes que preocuparse ¿Y Coral? Coral, debe estar dormida Ella llegó muy apagadita Eso es por el bendito concurso de ese, ¿no? Sí, pero ella está empeñada en participar Mira, yo nunca me he metido en su trabajo Pero esto es diferente De verdad esto es otra cosa Yo a Coral la amo, mamá Yo la amo más que nada en el mundo Además de mi hija y de ti, por supuesto Mi hija, pero es que Oye, me duele Me pone mal verla tan amargada por ese concurso Bueno, el problema es que esa es su decisión ¿Sabes qué quisiera ya? Meterme en su cabeza Y convencerla de que De que no tiene nada que buscar allá Su felicidad está Está aquí Juntos Tía, pero ¿cómo alguien puede ser tan descarado, ah? Bueno, no sé Soledad Soledad es así Descarada y amargada Mira, ella podrá Desayunar limón con sal Todas las mañanas, ¿sabes? Pero ella no puede jugar Con la vida de los demás así Como le da la gana Y vieras con qué cara Me dijo que ella no tenía nada que ver Con lo de gusto Mi amor Él está vivo Yo lo sé Lo presiento Y no es solo un presentimiento, tía Usted oyó a Alejandro, ¿no? Y usted misma lo averiguó Sí Mi amor La verdad es como el humo No se puede esconder por mucho tiempo Porque tarde o temprano Comienza a invadir el ambiente Soledad y toda su maldad van a caer Buenas Francisco, que bueno No vine a hacerte ninguna visita, Topacio ¿Tú me puedes explicar Qué es lo que está pasando entre Alejandro? O sea, el marido de tu hermana Y tú La doña se presentó en el local, ¿verdad? Y yo vi cuando le dio tus documentos A uno de sus matones Y dijo que iba a averiguar tu dirección Para matarte Esto no es cierto Estoy poniendo en riesgo A mi familia Mi vida, todo Coral ¿Tambio a ella? No Me dijo que te sentía mal ¿Qué te pasa? Sí, me siento mal desde hace rato ¿Por qué no me llamaste hoy en todo el día, Alejandro? ¿Qué te pasa que últimamente te andas con un misterio y todo extraño? Fue un día bastante pesado, disculpame Pero, mi amor, yo no sé a qué misterio te refieres Alejandro, yo te conozco muy bien Y sé que algo te está pasando Tienes días rarísimos ¿Es que acaso hay otra persona? ¿Es eso? ¿Hay alguien más en tu vida? Ah, no, ¿y entonces qué? ¿No me digas que es algo serio? Bueno, sí Sí, es verdad Lo que Alejandro y yo estamos viviendo en este momento es algo muy serio O sea que si son amantes No No, él y yo no somos amantes ni nada que se le parezca Bueno, pues ponle el nombre que te dé la gana Igualito me parece un descargo de tu parte No, 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 ya va, ya va ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Francisco, tu pasión ¿Es verdad eso? Pero tío, usted se volvió loca ¿Cómo va a ser verdad? No Ah, no, entonces me vas a venir a negar que tú y el tipo ese anden una cosa rara Bueno, no Sí, es verdad Es verdad que últimamente me han visto mucho con Alejandro Pero Pero lo que pasa es que él y yo estamos tratando de averiguar algo muy importante Y ya, Francisco, deja la ridiculez Que amantes ni que nada Y también deja la averiguadera Porque yo a ti no tengo por qué darte explicación Tenés razón Tú a mí no me tienes que dar ninguna explicación total Yo no soy nada tuyo, ¿no? Pero ojalá estés diciendo la verdad Porque no me gustaría decepcionarme más de ti Discúlpame, señora Teloína No te preocupes, mi amor Ya crees que soy estúpida, ¿verdad? Mírate Mira cómo estás nerviosa Sí, sí Ok, escúchame bien, mi amor No es lo que estás pensando, de verdad No se trata de ninguna mujer No te metas esas ideas en la cabeza porque no es así Ah, no, no es así Entonces, ¿cómo es? Explícame, dime Tú me ves ya ¿Por qué piensas de esa manera, mi amor? Yo todo lo que hago lo hago por ti, mi amor No evadas mis preguntas, María Te pierdes todo el día Eres incapaz de llamar por teléfono Encima te pregunto y te pones nervioso Si hay otra mujer Dímelo en la cara Pero dímelo, no me veas cara de imbécil Escúchame, mi amor, por favor Ya te lo dije No hay nadie más en mi vida más que tú Yo solo estoy preocupado Porque, bueno, yo Yo necesito conseguir un trabajo mejor, ¿entiendes? Yo necesito dinero, mi vida Entonces, estas cosas me... Qué descarado eres Yo jamás pensé que tú podrías hacerme algo así a mí Después de todo lo que nos ha costado nosotros estar juntos ¿Hm? Juanano Amo, de verdad Yo te amo Yo jamás te haría daño No te creo nada Ya no vas Ya no más Ya no me vas a poder engañar Esto se acabó, Alejandro Me voy de tu casa Que yo te ayudo Que la esperanza nunca cae en lado oscuro Tú puedes seguir